Si usted cree que yo tengo mala cara, pues agárrese porque se va a poner peor. Nos vamos a China, nos vamos a Shanghai. Si no han visto el video donde les anuncié a dónde vamos a ir, pues se los dejo ahí en la descripción, pero vamos a agarrar ahorita nuestro vuelo hacia Pudong, Shanghai. Es por la aerolínea Delta y pues vamos a ver qué tan cómodo está porque es un vuelo largo, 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 más largo que el Teletón. Es hora de abordar y ya nos vamos. Que bien padre que ya nos vamos a China. Y ya le propuse a mi padre Alan que a la mitad del vuelo que son 14 horas me va a coger así. Oye, pero checa la bota. Bota de nieve para Los Ángeles. No tenemos calor ni nada, eh. Tengo todo fresco. La bota de nieve es porque ya no nos cupo en la maleta. Esta es mi casa durante las siguientes 14 horas. Ya estamos ubicados en nuestros lugarcitos. Está bastante bien. Tenemos espacio para la pierna. Urge quitarse la bota de nieve. O sea, aunque nos digan así que nos tomen una foto para Passenger Shaming. ¿Qué películas hay? Viajeros, estoy muy orgulloso. Papá Alan lo volvió a hacer y tomó unas excelentes decisiones de asiento. Miren, no hay nadie en medio porque reservé el de la ventana y el de la horita. Y nadie reservó en medio, entonces tenemos 13 horas de libertad. Y si queremos, nuestro espacio hacemos. Sí. Y entonces, ¿cómo? Trabajo, veo película y juego. Y a veces platica conmigo. Pero estoy leyendo un libro buenísimo que me recomiendo a Alan Estrada que se llama Todo bajo el cielo de Matilde Asensi que habla de Shanghai y está muy bueno. Viajeros ya apagaron las luces del avión, eso lo de la película. Y dormir un poco para que este vuelo larguísimo se haga más corto. Buenas noches. No, no entiendo qué hora es. Ya, ya tardes. Viajeros, este vuelo estaba muy chistoso, muy chistoso por varias razones. Uno, a Regina no le querían dar tarjeta de inmigración porque el sobrecargo le dijo, pero si tú eres asiática. Y luego, la señora que tengo aquí enfrente, ahorita se la voy a mostrar, tiene un problema grave intestinal. O sea, me ha bañado con unos asquerosos gases tan asquerosos que les juro que yo podría trabajar en un laboratorio porque ya desmenusea todo su sistema digestivo. Y ahora, no, no, no. ¿Qué quiere decir... Es que el tpe es de 3 horas después de 18 horas siguen tan asquerosos que nos vaya mal? yo me veo súper bien asiática bueno viajeros miren ya cambiamos dinero ya compramos un chip para el celular para poder subir cosas que nos costó 200 yuanes 3 gigabytes vámonos viajeros esto ya se los he mostrado en otros vídeos pero siempre emociona estar arriba de un tren de la habitación magnética y hace ocho minutos al centro rebasa los 400 kilómetros por hora y la verdad es una maravilla de la ingeniería te puedes ir el metro también al centro pero pues esta opción cuesta 50 yuanes ida y 80 redondo llegamos en la magia del tiempo 7 minutos una cosa es una maravilla este tren que la joya estamos aquí para esto si es la línea oficial de taxis esto si hay que agarrar nada más asegúrense que el taxista les entiende antes de cualquier cosa porque muchos no hablan inglés y voy a proceder a enseñarle en google nuestra dirección aquí esté wow viajeros fíjense que este viaje que originalmente iba a ser solo lo iba a ser como de un perfil más bajo pero cuando decía regina me confirmó de que iba a venir conmigo entonces me lucí un poco y reserven este hotel que es el hotel peace que es un hotel histórico aquí en shanghai tiene muchísima historia está bien bonito y la verdad no está tan caro lo conseguí gracias a mis amigos de vez de que me salvaron de la reservación porque me cancelaron el hotel donde nos íbamos a quedar el último día y la gente vez de ahí me salvó las marchas y nos lucimos que bonito está no este este hotel era el catay hotel este y en 1930 era el más el más chido de todo shanghai y aquí se quedaban que los artistas que la high society que la gente chic y está bien bonito y entonces fue en la sede de la cosa de la paz y entonces por eso le pusieron the peace hotel después 632 este es tu y esta soy yo quieren entrar si enséñanos tu cuarto que no hay no sirve oigan vean el baño por favor wow esto parece capítulo del mundo precioso que bonito todo el conmira está muy bien arregladito pero hoy voy con mi prueba de colchón 1 2 3 1 2 ay vele ha sido una sorpresa este hotel está padrísimo está bien bonito mi cuarto es un poquito diferente al de regina me encantó estamos cansados pero aún así vamos a salir a pasear un poco prueba el colchón viajeros algo padrísimo del hotel además de que la verdad está bien bonito es la ubicación les voy a decir me emociona mucho porque el primer vídeo de alan por el mundo que hay en mi canal es aquí en esta ciudad en shanghai miren miren ese es nuestro hotel peace hotel este es el bond que esta parte histórica y enfrente nosotros tenemos la parte futurística el futurístico pudón hogar del segundo edificio más alto del mundo wow que bonito está tan impresionada que o sea como cambia de el bond al pudón está cañón entonces como nos están viendo los de junto o sea con una intriga o sea pero ahorita no quita la vida de encima pues ahí tienen detrás de nosotros viajeros uno de los skylines más impresionantes del mundo y aquí tenemos estas caras de cansancio oigan ahí está el edificio más alto de ahí se llama shanghai tower y es el segundo edificio más alto del mundo no tengo el dato cuántos metros pero como 600 y cachito se los pongo ahí regina blando está muy traumada si tengo shock cultural nada que no quite una cerveza exacto y te la sirven en un vasito así como de shot enorme hay cabeza de serpiente con sauerkraut eso fue lo que pedí hay de todo, de todo, de todo la verdad no sabíamos donde cenar y nos metimos aquí en un restaurancito donde vimos gente y donde no se nos acercaron a ofrecernos entrar llegó looks good saludos ay espera espera saludita mira se supone que se agarra me verán mal si pido un tenedor es que agarro pésimo los palillos los agarro como cuando escribo así escribo y los abro con estos dos dedos como siempre me han criticado un buen mmm pasa pasa aceptable ahhh 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 arroz arroz frito y yo gritando oigan viajeros pues estos noodles de consistencia rara la verdad no me gustaron pero la cerveza esta buenisima oigan viajeros ya tengo otros videos de shanghai los pueden ver en mi canal se los dejo en la descripcion pero no estoy yo viajeros pero regina no conoce shanghai entonces vamos a hacer hoy un paseo breve les voy a enseñar algunos lugares que ya han visto en mis videos pero ahora se los voy a enseñar en mi canal la verdad yo la vi desde adentro y esta bien practica porque trae sus compartimentos para el viaje prometí a regina traerla a la china del imaginario entonces estamos llegando a la sesión a la sección de yuyuan que aquí hay muchísimas tiendas y estas bonitas pagodas tradicionales y es un lugar muy bonito si quieren ver como repito la china del imaginario y ah 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 Porque sale una foto así. Mira, mira el gallo. Está increíble. Me encanta cómo decoran todo. Y que yo en mi casa un gallo así, ¿no? ¡Sí! Es que... Regina me fue en la escuela. No hay micrófono. Gracias a que Regina nos acompaña, podemos ver un lado que yo no les he mostrado de China, que es el shopping. El shopping. Hay harta seda, bien bonita. Digo, hay más barata, más cara. Obviamente, lo de afuera, lo de adentro, ¿verdad? La calidad. La calidad, lo que vienen diciendo. Féminas, cuéntenme qué seda o qué tal comprarían ustedes. Lástima que ya no voy a estar aquí para comprarme. Este, la neta, está bien cool. Bien cool. Siento que en Venezuela se lo compraría. Su tentáculo del... Sí, pero vea, aquí te... ¿Se te antoja? En la foto, no. Podemos comer si quieres, pero... Pero sí hacen como una ensalada de squid en palo. Oigan, me acaba de contar Alan que los puentes en China son zigzagueados porque se cree que los espíritus no pueden caminar en zigzague, solo en línea recta. Aquí disfrutando las padrísimas decoraciones de Año Nuevo Chino. Al igual que cien mil personas que están aquí. Pero miren, ahí están atrás de nosotros, miren. Ahorita estaba haciendo un Instagram story. Y yo, miren qué bonito. Y se me metió un chino así y yo, este chino. Está bien padre. Oye, qué suerte tuvimos porque esto no esperábamos ver. Obviamente, está padre. Unos leñadores. Unos leñadores. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Artesanos. Artesanos. Este... Y... Pues como, mira, un cuate encima de un puente que no está en zigzague, se le van a aparecer los espíritus. Y unas... ¿Cómo se llaman las que tejen, no? Como... Hiladoras. Hiladoras. Y allá unos cuates platicando. Como un sabio... Un diablo, un diablo allá. Un cuate en las montañas, como flotando encima de las... De las montañas. Un molino. Y una vaca, como muy de Amsterdam, eso. No manches. Mira, coifish. Ay, hay que entrar. Alles는ún. Tenemos quewww. No manches. El almirado. Ya unas montañas. Ya mocICH Planet. Bienvenidos A tu jardín A mi jardín Bueno, el libro que me recomendó Alan Que de verdad les recomiendo porque Es novela histórica Y habla justamente de este jardín Y del emperador y etcétera Entonces me siento así como inmersa En el libro ahorita tipo No, pero está muy bueno Esto creen chavos que dicen Ah, mira un techo ondulado No, no es nada más eso Es el cuerpo del dragón Ven las escamas Y como su cresta y así Y allá está su cola del dragón Esto se llama stone boat Y significa barco de piedra Es una pagoda Y estas piedritas del piso Están hechas como si fueran olas Para que parezca que el stone boat está flotando ¿Qué tal viajeros? Esta es una de las partes más famosas de este jardín Que es la pequeña ópera Donde se hacían óperas privadas Y pequeñas Como le dice su nombre Y Alan no había entrado aquí Cuando vino Entonces este es un momento muy especial Oigan, pues en efecto Yo no conocía esta pequeña ópera Está muy bonita Quiero yo pensar que no la conocí Porque la estaban restaurando O algo así No porque no encontré O no me metí Porque el lugar es bastante grande Mucho más grande lo que parece Dos hectáreas Ah, mira Explórenlo Explórenlo Piérdanse Y hagan como los chinos Estos jardines fueron creados Para la contemplación Para que te inspires Para tener un poquito de naturaleza Cerca de ti Y quédense Quédense el más rato que puedan Y relájense Oigan música Lean Tráigan su libro Hagan lo que quieran No corran Pero no hagan como los chinos Que toquetean todo O sea, no a uno Puede ser Como a la antigüedad Así Llegan y hacen así Oye, hermano Respeta Hermano chino Respeta Hermano chino Y nada Nos encantó lo del Yuyuan Vamos de compras Hemos venido Al templo del dios de la ciudad Viajeros El metro nos trajo al futuro Estamos en Pudón Antes de llevarlos Al mirador más alto del planeta Tenemos hambre 543 metros de altura 543 metros de altura La 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 Gracias por ver el video